¡Durísimo! Queda una pena en mi alma al ver que se marcha a ella Esos ojos se me descieron, casi no podía creerlo Era la última vez en verla y se marchó Y se llegó mi alegría, mi esperanza y también mi pena Y sigo aquí, en el lugar donde la conocí Esperando que vuelva, esperando, esperando Esperando, esperando hasta que vuelva Esperando, esperando, esperando hasta que vuelva Sigo aquí, en el lugar donde la conocí Esperando que vuelva, se marchó Y se llevó mi alegría, mi esperanza y también mi pena Esperando, esperando, esperando hasta que vuelva Esperando, esperando, esperando hasta que vuelva ¡Tanme cachimbo! ¡Ju! 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 Y sigo aquí, en el lugar donde la conocí Esperando que vuelva, se marchó Y se llevó mi alegría, mi esperanza y también mi pena Esperando, esperando, esperando hasta que vuelva Esperando, esperando, esperando hasta que vuelva Y sigo aquí, en el lugar donde la conocí Esperando que vuelva, se marchó Y se llevó mi alegría, mi esperanza y también mi pena ¡Dame, gachimo! ¡Ae! ¡Machete, machete! ¡Machete! 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 ¡Machete!